Si quieres ser un profesor que promueve la inclusión y el trabajo colaborativo, estudia Pedagogía en Educación Diferencial en Universidad de las Américas. La carrera cuenta con un sello en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, que permite fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades actuales. Además, posee una línea de práctica a lo largo de todo el plan de estudios, en escuelas especiales, escuelas especiales de lenguaje y escuelas regulares con programas de integración escolar. Tendrás disponible múltiples recursos para el aprendizaje, como laboratorios de computación, sala de centros de recursos para el aprendizaje y salas para realizar casos de estudio. La carrera tiene mención en trastornos específicos del lenguaje, lo que te permitirá optar por un mayor campo laboral. El profesional de Pedagogía en Educación Diferencial podrá desempeñarse en distintos ámbitos, docencia, promoviendo procesos de inclusión educativa en establecimientos de educación regular, con programas de integración escolar y escuelas especiales de lenguaje. En gestión, coordinando programas de integración escolar en los niveles de unidad educativa y municipal. Y libre ejercicio de la profesión, atendiendo a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales en centros especializados. Infórmate de estos y otros detalles en admisión.udla.cl. Universidad de las Américas. Acreditada.